Super Clean, fanáticos de la limpieza. Somos artistas independientes, nos movemos en el under y cada pasito que damos generalmente requiere de mucho esfuerzo, mucho amor sobre todo y muy contento cuando el resultado, hasta incluso a veces, como es el caso del tema y el video este que estoy presentando, supera las expectativas. Estamos muy contentos, no solo es un trabajo mío, sino también de toda la producción, tanto del estudio de grabación como los muchachos que han filmado y ahora estamos en esta etapa de querer hacerlo conocer. Si bien es algo muy personal, es una canción que le compuse a mi hijo Felipe, fue filmada una parte acá en Bariloche y la otra parte en las grutas. Nosotros queríamos lograr tomas de mar, teníamos las grutas que es un lugar precioso, que a Felipe además le gusta mucho y pudimos concretarlo, por eso también toda esta alegría. ¿El nombre? El nombre de la canción es Danza de Mar para Felipe. La subimos a YouTube hace unos días. Eso te iba a preguntar, ¿ya la gente la puede visitar, puede ver, puede escuchar? Sí, ya está hace unos días disponible, tanto en YouTube como en Instagram, que son las dos redes que manejo, pueden buscarme por nombre y apellido, Pablo Boschiles, Boschiles con B larga. Ahí ya tengo bastante material, estoy grabando un álbum, voy subiendo los temas a medida que los voy terminando y cuento también con todo un equipo de trabajo que no quiero dejar de nombrarlos. Está Juan Luis Viagetti, encargado de los drones y estabilizador de cámara, Lucía Barresi con la filmación. Bueno, y después músicos que han sido muchos, los que me han acompañado en cada tema. En este caso, Chicha Pérez en el bajo, Adrián Bascari, que es un gran chelista que tenemos acá en Bariloche, y Pablo Aural, un pianista increíble, que fue el que puso las teclas. Y bueno, yo encargado de grabar guitarras y batería, de componer. Me dedico a la música hace ya bastantes años y está bueno poder, después de tanto tiempo y todas estas circunstancias que vienen pasando, poder seguir produciendo me parece algo magnífico y muy gratificante. Hay una doble satisfacción teniendo en cuenta lo que fue el 2020 para todos, pero bueno, particularmente para los artistas, ¿no? Sí, siempre la parte cultural va a ser de las primeras en sentirse golpeada, no es un palo fácil. Sin embargo, fíjate que los artistas, después de todo, siempre estamos. Cuando hay festivales y se necesita recaudar fondo, apoyar alguna causa, ya sea desde lo under hasta los músicos que juegan en las grandes ligas, siempre estamos bien predispuestos a ayudar.